También conocido como el as de guía. El as de guía es un nudo fijo. Es un nudo fijo que cuando nos jala, llegamos a nuestro resto no seguro porque no se aprieta. Y si nos queremos salir del camino de Dios, o sea, nos queremos salir del nudo, salimos no es nuestra decisión, no es nuestra. Bueno, también en los conquistados nos enseñaron una historia, una historia de tres líderes, de tres líderes que fueron de caminata al monte, al monte Huayna Potosí. Fueron tres guías, tres guías. Después de tres horas de caminata en el monte, en el cerro, se fueron, se encontraron con una encrucijada que era un camino muy angosto. A un lado era una pared de hielo y al otro lado era un barranco de diez metros. Y uno de los guías quiso pasar, pero por seguridad quiso hacer el as de guía. Por seguridad, hizo el as de guía y empezó a cruzar. Un extremo lo amarró, lo amarró a su picota, y el otro extremo lo amarró a su picota, desde que estaba clavada la pared. Después de que se amarraron sus demás amigos, los otros dos guías que estaban detrás, oyó, ya estaba en la mitad del sendero, y oyó un grito, un grito que le hizo sentir un frío por dentro, como si estuviera mal. Y vio atrás que su amiga había caído, y su amiga les hizo caer a quien estaba más atrás, y a él estaba colgando, y más bien la picota que estaba clavada a la pared de hielo resistió. Después de salir de ese problema, salieron y dieron gracias al Señor, porque si no hubiese resistido, si no hubiesen hecho el as de guía, ¿qué hubiese pasado? Así, hermanos, que no hay que alejarnos del camino de Dios. Así, otros nudos que nos enseñaron los conquistadores, los conquistadores son los, el verdadero y el falso. Este es el falso. Una de sus características es que no se mueve. También les puede servir para algunos, para algunos, como de zapato, etc. Se desata al final, después de que los sigues jalando. También el otro es el verdadero, que se asenta. Una de las características es que se mueve. Pero si lo petamos y lo queremos desatar así, no se mueve. Esto es un riego fijo. También nos enseñaron el pescador, que sirve para unir dos cuerdas. Dos cuerdas más. Esto es un mundo poderoso. También nos enseñaron el balestrín, que es para unir troncos. Ya me hace cuenta. De esta manera. Es la de guía, que es así. Ya, a ver, aquí no es prensa. Yo, por eso. Es así, y como ya les dije, sobre el fijo. Y aunque lo intentemos hablar, se mueve. Lleva mucho minutos. También está el... 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 El brazo por reviso. El brazo por reviso. Gracias, amados. Es un buen tema. Gracias.